Hola, ¿cómo estás? No esperaba que atendieras Me tiré a llamar, porque justo andaba cerca Perdóname a mí, no sabía qué hora era Mi reloj paró, cuando me dejas de afuera Te quería hablar, y saber qué estás haciendo Siempre pienso en vos, hasta cuando estoy durmiendo Empezó a llover, estoy en el locutorio Nos podemos ver, y olvidarnos de todo Llueve el jueves, déjame que me quede Pasa todo tan ligero como arena entre los dedos Quizás haya que empezar desde cero Todo por acá, me recuerda a lo que fuimos No hay un lugar, que juntos nos conocimos Empezó a llover, estoy en el locutorio Nos podemos ver, y olvidarnos de todo Llueve el jueves, déjame que me quede Llueve el jueves, llueve el jueves Hola, ¿cómo estás? No esperaba que atendieras Me tiré a llamar, porque justo andaba cerca Perdóname a mí, no sabía qué hora era Mi reloj paró, cuando me dejas de afuera Dejería hablar, y saber qué estás haciendo Siempre pienso en vos, hasta cuando estoy durmiendo Empezó a llover, estoy en el locutorio Nos podemos ver, y olvidarnos de todo No llueve el jueves, déjame que me quede Pasa todo tan ligero como arena entre los dedos Quizás haya que empezar desde cero Todo por acá, me recuerda a lo que fuimos No hay un lugar, que juntos nos conocimos Empezó a llover, estoy en el locutorio Nos podemos ver, y olvidarnos de todo No llueve el jueves Continúo por acá, me doyme que nunca